Mi nombre es Fabiola Quichén, vivo en el Llano de Anjuelita, tengo 18 años, toco violonchelo y estoy en el CINEM de Desamparados. Todo fue por medio de una profesora que yo ya tenía anteriormente, ella me influenció a ir al CINEM, me dijo que era otra cosa totalmente distinta a la que yo estaba antes, me encantaba donde estaba, pero el CINEM es sinceramente otro nivel, porque no solamente es eso de que usted va a aprender su instrumento y punto, es ir a estar en familia, se siente un calor de hogar, los profesores, la misma directora, puede hacer lo que usted quiera, siempre y cuando sea bueno, es muy lindo, muy interesante, el programa me encanta y yo le doy demasiadas gracias al Ministerio de Cultura por darnos esta oportunidad, hay gente que nunca ha salido ni siquiera de San José o ni siquiera de su ciudad de Punta Arenas o no sé y a través de esto se ha conocido en demasiada parte del país e inclusive fuera del país, se ha ido a México, se ha ido a Nicaragua, cuando van a haber personas que tengan esta oportunidad, hay gente que muchas personas que nunca van a poder tener esta oportunidad y gracias al Ministerio de Cultura, al CINEM, a todos los programas que se han hecho, usted tiene esta oportunidad. Sinceramente, yo a mi familia le agradezco demasiado, ellos hacen sacrificios inmensos para poderme trasladar, para poder darme todo lo que se necesita, las horas de estudio en la casa, el escándalo, como dicen, que uno hace y todo, a ellos les encanta, ellos están ahí apoyándome, ha sido increíble, gracias a Dios tengo esa oportunidad, porque no todos tienen la oportunidad de ser tan apoyados por algo a lo que sea. He aprendido a, como dije, no solo a tocar el instrumento, sino a pertenecer a una organización, a tener ese compañerismo, eso que si te equivocas, no importa, el de a la parte siempre lo va a guiar, la enseñanza de ser genu. No es que las personas que no tocan un instrumento no son más valiosas, pero eso le da algo extra, no solamente ya voy al colegio o a la universidad, ahora soy, puedo decir que soy chelista, por decirlo así, y ya no es algo, y ya es, soy, tengo algo más a parte de mi educación formal. ¿Cómo consideras esta experiencia de venir hasta la región Brunca y compartir con personas que nunca en su vida habían escuchado una orquesta sinfónica? Me encanta ver las caras de los chiquitos, las caras de alegría, al ver un corno francés levantarse, inclusive ver una flauta traversa, a la cual uno está acostumbrado a ver todos los días. Me encantan las expresiones de sus rostros, es súper lindo, es algo que no tiene palabras, sinceramente, las mismas señoras, que nunca habían visto un instrumento en su vida, y a la hora de que se empieza a afinar la orquesta, todos empiezan como wow, y abren los ojos, y tienen una expresión de emoción increíble, me encanta. de verdad, nunca, nunca es tarde, o sea, para aprender un instrumento, es algo que viene del alma, es algo que no tiene palabras, decidanse, simplemente atrévanse, estén, no sé, totalmente decididos, nunca se van a arrepentir de lo que hicieron, métanse al cinema, o sea, con otras palabras, me encanta.